Un poquito de tiempo y la banda pues esta noche quiere bailar, quiere gozar en esta noche Así es que damas y caballeros, vamos a comenzar con música Esta noche para ustedes, para mis padrinos, los chamacos sonideros Vamos a comenzar esta noche Desde abajo hacia arriba Vamos a comenzar a trabajar esta noche Se van dedicado para mi carnal Juancho Pandera que no vino pero nos mandó su representante El sonido Chester y el sonido panaónico latino, bailamos la cumbia Vamos agarrando pareja de la mano Aquí comenzamos Vamos a bailar esta noche Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso De la cumbia Esta noche nos acompaña Aquí comenzamos hoy Vamosísimo Maury Y la chiquita Tapia Vamos a bailar Para el mercado el Johnny, Johnny, Johnny Y la Lili, felicidades El Super Demi Venga el sabor Soltamos la rueda Que tenga el sabor De sangre sonidera México y yo Así comenzamos Así que soñadoras hoy Es más Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Azul sal room markete perfecta Cuando fumes un cigarro y el humo te haga llorar No olvides que siempre te voy a apoyar Sonido Calibre El jefe del chabón Todas las noches a la madrugada En su roja diario me llama Me estoy volviendo loco ¿Qué pasa? ¿Qué te atrae? Esa noche dice El lente más se ha chocado Juanito Lai Esta noche nos acompaña con su calibre madrazo Como en los candelazos ¿Qué sabor? Bernardo Moreno Y toda la caña va en nota, papá ¿Qué sabor? Esa noche comenzamos con las campanitas Así Oye Para mi santa, Diego Todas las hamburriesas Ese Luisito Ese Mario Vamos, yo, Coronel Toda la noche hasta la mamá Me roban naranjas Ese osisurro Que el vio me llama Me estoy volviendo loco ¿Qué te pasa? ¿Qué te atrae? ¿Cómo dice la cumbia? Ese solo bailando No puedo estar Juanito por aquí Juanito por allá Esta noche nos acompaña en las cámaras sonideras ¿Qué, qué, 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 qué? Oye, qué sabor Publicidades en transa La vida sonidera El yo y el vino Esfiriaca El semental mayor El licenciado Esa noche nos acompaña Aguas con las torres Oye, suelta la rola Venga la cumbia Venga el favor El sonido Chester, mi carnal Desde Wisconsin Y nuevamente Paraónico Latino Paraónico Latino Para la plaquita Tapia Para mi amor Soter Mueva muertísimo Maury Y su plaquita Tapia Hasta Chicago Y Linoise 100% paraónico Y calibre, calibre madrazo Ay El sabor Esa noche Desde el famoso lugar Bueno ¿Cuál es el sonido? El sonido para el rendero La gente de Dayton Ohio El sonido para el rendero Y la banda de Dayton Ohio Esa noche nos acompaña El dos El tres El dos El tres El dos El tres Sonido División Esa noche Esa noche Es el voz de Bayón Mi carnal de Tico Y el chilequito Dice para El sonido de Mr. Tamba Y la dinamcia Bonilla Rojas, rojas, rojas Soy hombre aguantado Esta noche Desde Madison Wiscos Hasta allá se va el saludo Dice María Rojas María Ríos Esta noche Para Para el rendero Nadia La Judy Conde Hoy nos acompaña Último cachito Este El sonido de Ná El sonido de Amante El sonido de Amante Mi carnal Otra banda de Chicago La voz más joven de Chicago Mi carnal Hasta Chicago, Illinois El sonido de Amante Ya está Para el rendero Hasta las emitas paulanas Chicago Allá estuvimos el año pasado Y ese Mauro Hasta allá se va el saludo Ya Hasta allá nada más amigos míos Vamos a ver